A ver, esto es más importante que Corina Lloris. Corina Lloris creo que está fuera de la contienda, pero lo que es más importante es que, a pesar de que haya un proceso democrático, y cuando hablo de democracia, hablo de una forma de elegir a través del voto popular, lo que es más importante es que este proceso no tiene legitimidad. Sí tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Y al final y al cabo, a Nicolás Maduro, desde hace muchos años, lo que le falta es la legitimidad. La legitimidad de que se respeten los valores republicanos que pueden o deben primar en cualquier gobierno. No solamente elegido por el voto popular, sino que además se respeten las instituciones, se respeten la constitución y se respeten los derechos fundamentales. A Nicolás Maduro, en estos últimos años, lo que le ha salido, o lo que ha tenido suerte, es que siempre encontró un aliado oportuno para que lo sostenga en el poder. Primero fue Rusia, después China, posteriormente Irán. De alguna forma, también tiene este vínculo con Cuba, que es el que lo termina asistiendo técnicamente. Y ahora, hasta podríamos llegar a mencionar de que lo tiene de aliado a Qatar, que de alguna forma terminan sosteniéndolo en el corto plazo, fruto fundamentalmente de ese precio del petróleo que lo hace útil a la geopolítica internacional. Y que obviamente, después de haber tenido un precio del petróleo en 21 dólares, haber llegado a 106 dólares, y hoy estar en 81 promedio, la realidad es lo que le da el sostenimiento de corto plazo a este gobierno. No la legitimidad de las instituciones, sino la legalidad de generar procesos democráticos, en donde está viciado desde el inicio, porque se sabía que se iba a utilizar todo este tipo de herramientas, para de alguna forma generar lo que parece un proceso legal, pero no legítimo. Hablando justamente de esta falta de legitimidad, pero sí de legalidad. En este contexto, sin legitimidad, pero con legalidad, ¿hay posibilidades de la oposición de ganarle a Maduro? ¿Hay alguna manera de sortear todas estas trabas que viene poniendo el gobierno para que no se pueda inscribir un candidato, para poner trabas en el otro? ¿La oposición puede hacer algo para ganarle a Maduro? ¿O en este contexto, Maduro será reelegido? En este contexto, Maduro será reelegido, legalmente elegido, no legítimamente, sino legalmente elegido, y creo que el principal voto que tiene a favor Maduro es el precio del petróleo, y ese contexto económico favorable que lo hace que en la geopolítica sea necesario para algunos actores que terminan, inclusive condicionando al gobierno de Estados Unidos, diciéndole, por favor, no vuelvas a poner las trabas que ya le pusiste al gobierno venezolano, de esa forma yo te colaboro por otros canales o por otros caminos. Creo que Maduro termina siendo un socio útil para algunos gestores de la geopolítica internacional, y en ese contexto es lo que hace que se mantenga en el poder. Y teniendo en cuenta los comunicados que han expresado preocupación, pienso en Colombia y en Brasil, que han sido aliados o al menos más cercanos a Nicolás Maduro en los últimos años, ¿eso tampoco podría servir en la balanza como para tratar de inclinar la situación? ¿Las cartas ya están jugadas? Yo creo que las cartas están jugadas, creo que estos comunicados han tenido más que todo un perfil netamente institucional a los efectos de validarse como líderes republicanos dentro de cada uno de sus países, pero que al final del día no se van a terminar inmiscuyendo en lo que se denomina este proceso, en donde además con todos los candidatos inscriptos, con inclusive la presencia de Manuel Rosales, por más que de alguna forma no ayude a que la oposición esté unida, se valida, entre comillas, este proceso electoral democrático, desde el punto de vista técnico, pero no legítimo, desde el punto de vista de que no se respetan los valores republicanos. ¿Y qué le queda a la oposición entonces de cara a las elecciones del 28 de julio? ¿Qué debería hacer? ¿Reagruparse detrás del gobernador del Estado Zulia? ¿No participar, abstenerse? ¿Buscar otras opciones? ¿Qué le queda a la oposición por hacer? Es muy difícil dar una opinión estratega, porque obviamente hay que estar en los zapatos de cada uno de los candidatos. Y también es muy difícil en este contexto, porque necesariamente la República se defiende, estando todos los días en el frente de batalla, dando opiniones, combatiendo de alguna forma, todos los procesos de atropello a los valores republicanos. Bueno, obviamente uno puede llegar a pensar de que esto es caer en la trampa de darle ese viso de legalidad a una elección y de validarlo a Maduro en este proceso. Creo que va a depender de cada uno de los candidatos. No descarto que lo que Rosales está haciendo, de alguna forma, es intentar, de alguna forma, juntar todo ese voto opositor. No sé si lo logre, pero creo que va a estar muy difícil por este próximo año. Creo que lo más importante de lo que puede pasar de acá al corto plazo va a ser fundamentalmente el tema económico en Venezuela y cómo se comporta a nivel internacional el precio de su principal activo. Mientras vemos que, como usted decía, el gobierno de Venezuela va a jugar con esa carta con el precio del petróleo y con tener plata para poder afrontar las elecciones. ¿Qué le queda a María Corina Machado que ha ganado las primarias de la oposición? Era la líder indiscutida de la oposición. Está inhabilitada, buscó una sustituta, no la dejan. ¿Le puede transferir todo ese capital político a alguno de los candidatos que están inscritos, al gobernador de Estado Zulia o algún otro? ¿Puede hacer alianza con alguien como para hacerle frente o eso es prácticamente imposible? A ver, yo creo que si tiene esa carta para jugar, creo que podría jugarla, pero obviamente no conozco las internas propias con cada uno de los candidatos que ella puede llegar a tener y que obviamente tiene que hacer esa transferencia, esa vocación popular que la gente tenía a favor de ella, tiene que jugarla en la medida que ella crea que alguno de los candidatos definitivamente no termina haciéndole juego a Maduro. Creo que ahí es en donde ella tiene esa duda y por consiguiente no quiere dar ese voto de confianza a alguno de los otros candidatos. Pero bueno, es una definición bastante personal y ella tendrá que en su momento terminar definiendo si lo hace o no lo hace en virtud de que con alguno de los candidatos que están en contra de Maduro termine de alguna forma de arreglar esos puntos básicos con los cuales se empiece a construir una Venezuela diferente. Por último, usted estaba hablando del apoyo básicamente que está recibiendo en este momento de Qatar. ¿Qué pasa con Estados Unidos, la Unión Europea? ¿Qué pasa con el resto de los países del mundo? ¿Hay apoyo o no hay apoyo? ¿Se hacen los distraídos? Porque en algunos momentos Estados Unidos ha sido más vehemente y a veces menos en condenar lo que sucede en Venezuela. Yo creo que la condena de lo que sucede en Venezuela se va a mantener. Creo que Venezuela ya está acostumbrada a ese tipo de condenas. Creo que inclusive ya se acostumbró hasta a las sanciones económicas. Creo que esto que se había hecho a partir del acuerdo que se había generado en octubre del 2023 había sido como un dispendio. Se habían conseguido algunos pequeños avances desde el punto de vista de Maduro a decir, bueno, voy ganando esta pulseada. Creo que estaba acostumbrado a este contexto en el cual se estaba moviendo. Yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea, no digo que se avalarán los distraídos, pero no es el principal punto de agenda Venezuela en este momento, ni en la contienda americana, ni en lo que está pasando en Europa.